¿Estamos ya en vivo? Listo. Hola, los saludo de manera muy especial desde una vereda muy chiquitica en la zona cafetera de Colombia. Estoy en Circasi, en el departamento del Quindío, y para mí es un placer estar conectada a esta hora con Guillermo Arriaga, él desde su casa en el DF en México. Autores en cuarentena es un espacio del Festival Centroamérica Cuenta, presidido por el nicaragüense Sergio Ramírez, para hablar de creación literaria, lectura y confinamiento. Esta conversación está siendo compartida por la FILGUA, que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala y Alfaguara México. Hoy conversaremos con el más reciente ganador del premio Alfaguara 2020, el escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga, como les decía, desde México, quien nos hablará entre varios temas de su novela ganadora, Salvar el Fuego. Los invitamos también este miércoles a seguir la charla de Laura Restrepo, también colombiana, con el periodista español Francisco Javier Sancho Mas. A las dos de la tarde, hora de México y Colombia, y las veintidós horas, hora de España. Guillermo, buenas noches, un placer que nos encontremos en este espacio para hablar de muchos temas. Hola Claudia, me enorgullece mucho que alguien de tu prestigio y tu calidad, para los que no lo sepan, en México Claudio es una prestigiosa periodista colombiana y encima es dueña de una hermosa librería que pues ha resistido, yo siempre he dicho que las librerías son espacios de resistencia, entonces te agradezco en tu doble condición de que hoy tenemos esta charla y que pues es un espacio para los libros. Mil gracias, mil gracias Guillermo. Vamos a empezar hablando de Salvar el Fuego, como primer tema de varios que me gustaría que abordáramos acá. Antes de empezar, exactamente, muy bien, yo tengo que decir que la novela la leí, quería tener el libro acá también para poderlo mostrar, pero se quedó en Árbol del Libro la librería en Armenia y como nos tocó cerrar, no lo pude recuperar. Pero antes de empezar, quiero contarle a quienes están conectados en este momento que habrá una persona recogiendo sus preguntas para que al final de la charla podamos abordarlas y Guillermo con mucho gusto las va a contestar. Guillermo, quiero que empecemos con Salvar el Fuego y me gustaría que abordáramos la novela desde cuatro temas. El primero, la violencia, un segundo tema sobre los indígenas, un tercer tema que es el sexo y un último tema no menos importante que es el amor. No quiero que seamos, como dicen ahora en el lenguaje moderno, spoilers de la novela, que no demos demasiado detalles para que la gente se emocione y compre el libro, pero pues evidentemente hay ciertas cosas que tenemos que repasar para que logremos ese canal de seducción con nuevos lectores de Salvar el Fuego. Empecemos entonces con la violencia, que no es un tema exclusivo de Salvar el Fuego. También encontré violencia en El Salvaje y si quisiéramos irnos un poco más atrás en la escritura de tus guiones para cine, pero concentrémonos ahora en esto. Es la violencia de México, la exclusión de clases sociales, que también muchas veces es tratada a la violencia, el narcotráfico, temas que además son comunes en Centroamérica, desde donde estamos conectados y también aquí en Colombia, donde estoy yo. Leí hace poco algunas notas, algunas referencias del Premio Nobel de Paz, Elie Weissel, que sostenía que si olvidamos somos culpables, somos cómplices. Y yo siento que a través de tus novelas pasa eso, que quedaron escritas también para no olvidar el horror de la violencia. ¿Qué piensas de eso? Mira, primero déjame nada más hacer un pequeño acto de felicidad, haberme ganado el Premio Alfaguara. Y para mí es muy importante entrar al Premio Alfaguara porque entro en la tradición de Sergio Ramírez, que es el presidente de Centroamérica Cuenta, un autor que admiro mucho, un amigo que quiero. Y pues estoy muy honrado de ser, Sergio fue el primer ganador con Eliseo Diego, Eliseo Alberto. Y pues estoy muy orgulloso de estar en esa tradición literaria y agradecer a Alfaguara el apoyo, obviamente a Centroamérica Cuenta, a La Filgua y al equipo de prensa Miriam Baca y Diana López, desde el editorial que la verdad han hecho gran trabajo. Mira, decía Sábado que uno no elige las obsesiones, sino que las obsesiones te eligen a ti. Yo creo que la violencia es un tema que a mí me ha llamado desde que empecé mi primer libro, Retorno a 101. No crecí en un hogar violento, al contrario, crecí en un hogar sumamente amoroso. Mis padres fueron muy amorosos y mis hermanos fueron muy amorosos. No vengo de una familia disfuncional, por así decirlo. No vengo de un padre alcohólico ni un padre ausente. Al contrario, tuve padres muy presentes y que siempre me apoyaron. Pero el barrio en el que crecí sí era violento. Y yo desde niño sufrí violencia gratuita. Cuando te digo que sufrí violencia gratuita, por ejemplo, un día, tendría ocho años y medio que voy a llegar yo al barrio, me dio calentura y me salía el solecito. Y algunos tipos de veintitantos a mí me dijeron, ¿qué te pasa? Me siento mal. Ahorita te curamos y me quemaron con cigarros. ¿Por qué? No tengo idea. Luego, en otro episodio, nunca sé por qué, estábamos usando béisbol en la calle. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Un tipo de veinticinco años me quitó lo que estábamos usando como bat y me agarró a batazos. A la fecha no me explico por qué. ¿No sé cuánto te rompieron la nariz? No, no, no. La nariz se rompió por muchísimas peleas. Ahí dicen que la perdí, el olfato por una pelea, pero fueron muchas peleas. Entonces, la violencia tiene consecuencias. Perdí el olfato como consecuencia de, vaya la redundancia, perdón. Lo perdí por la violencia. Entonces, sí es algo que he percibido y que ha estado en mi vida. Pero la violencia que vivió México a partir de hace algunos años, nada tiene que ver con la violencia a la que yo me enfrenté de niño. Es una violencia completamente disparada que es un poco lo que recoge salvar el fuego. Hay muchos factores por los que México entró en esa espiral de violencia. Muchos factores. Que tienen que ver con factores internos como la corrupción y la impunidad. Y obviamente la falta de oportunidades, la desigualdad. Y problemas como políticos, como que la DEA cerró las vías entre Colombia y Puerto Rico-Miami. Cerró esa vía, la cerró con tal efectividad que migró el traslado de la cocaína por México. Más el tratado de libre comercio que pauperizó el campo mexicano. Más, son muchos factores que han contribuido a que se diera el caldo para el crimen organizado. La novela no es una novela sobre el narcotráfico. El narcotráfico es tangencial en la novela. Entonces, no crean que es una novela sobre el narcotráfico. Pues, sobre el crimen, eso sí, es una relación entre una mujer casada, coreógrafa, 38 años, muy adinerada, con un marido muy exitoso, que se empieza a vincular con un preso, culpable de homicidio, que entre una instancia y otra en la cárcel se vincula con un narco que estuvo con él en la celda. Y al salir le da un trabajo honesto que no tiene que ver con el narco. Pero, pues, se tiene que vincular, repito, tangencialmente con el narco. Aborda otras muchas violencias. Aborda, por ejemplo, el feminicidio. Hay una, hay en la novela, se supone que son cuentos y historias que relatan los presos en un taller literario. No son historias reales, yo las inventé, pero hay un cuento que se llama 300 veces. Dice, 300 veces le coqueteaste al otro, 300 veces fuiste a verlo, pues, 300 veces te tuve que acuchillar. Luego, por celos, un personaje mata a su mujer. Entonces, tiene que ver también con el feminicidio. Tiene que ver la violencia intrafamiliar. Como un personaje que, si en una acción lo hable, como es el papá del protagonista masculino de José Cuauhtémoc, que es un activista indígena que pelea por el reconocimiento de la cultura indígena en México, es dentro de su caso un maltratador y un abusador. Y abusa a la mujer y abusa de los tres hijos. Lo brillante que es afuera dentro de su casa es un monstruo. Entonces, relata como varios niveles de la violencia esta novela. Ahora que estás mencionando el tema del feminicidio, me parece imposible leer algún escrito tuyo que no pase por esa manera como se te siente que te afecta el día a día de ciertos hechos de la realidad en México. Y estaba pensando en este instante, oyéndote en lo que escribiste cuando asesinaron a Fátima, la niña de siete años, allí en el DF, hace algunos meses. Hice la relación inmediatamente. Obviamente, en la novela no estamos hablando del asesinato de una niña, pero ciertamente está todo tu ser metido en la novela sobre la base de los hechos que tú mismo vas mostrando todos los días que te alteran el corazón, ¿no? Sí, mira, son temas que no quise tratar yo de manera abierta porque cuando yo me siento a escribir, no sé de qué se va a tratar la novela, más que tengo una vaga idea de qué se va a tratar. Para mí era la relación entre una mujer casada con un preso, punto. Todo lo demás se fue agregando. Y obviamente, pues la realidad empieza a infiltrarse de muchas maneras. Y en mi caso se fue infiltrando. Se infiltró la violencia contra las mujeres, se infiltró la violencia intrafamiliar, se infiltró el racismo, se infiltró el narcotráfico, se infiltró lo que sucede en las cárceles, toda la violación a los derechos humanos de los presos. Se filtraron muchas cosas. Yo sin querer hacer una novela política. Ahora, yo no investigo. Yo no abordo la novela como periodista. Y yo no me gusta investigar. Casi todo lo narro sobre cosas que conozco. Yo en el norte de México he visto los lugares donde han sido las matanzas de los narcos. Estuve en dos días después de una de las más famosas matanzas que ha habido en México, que es en Allende, Coahuila, que mataron a 300 personas. Yo sin saber que acababa de ocurrir, llegué al pueblo y fue una experiencia aterradora. He hablado con soldados, he comido con soldados, policías generales, que me han platicado las experiencias, las han aplicado de manera directa. He conocido muchachitos desde niños que se metieron a narcos. Entonces, no es una realidad de la que estoy hablando ajena. No soy participa y no he sido testigo directo, pero sí he tenido contacto de lo que ha pasado y he sabido de boca de los que han sufrido la violencia lo que ha sucedido sin investigar. Entonces, y estas cosas se terminan filtrando. No puedes quedarte al margen. Yo siento que salvar al fuego es una carta de amor a México, pero una carta de amor a México tiene que ir con las virtudes y defectos del país que amas. Así es. El segundo tema que te planteaba al principio de esta charla tiene que ver con los indígenas. Algo de eso mencionaste ya sutilmente en la respuesta que acabas de dar. Pero para conocimiento de los seguidores a esta hora, a través de este encuentro virtual, pues les contamos que hay uno de los protagonistas, se llama José Cuauhtémoc. Y él, en la novela, nació al igual que sus dos hermanos de madre española y padre indígena, que era a quien Guillermo se estaba refiriendo hace unos segundos como un maltratador dentro de su hogar. Un hombre muy brillante, pero horrible en su casa. Y pues en la historia de México, algunos de ustedes lo deben saber, existió Cuauhtémoc, que fue el emperador azteca, muy conocido porque peleó contra las tropas de Hernán Cortés. Y pensando en la novela, recordé alguna vez una visita al Museo de Arte en el DF, al Museo Nacional de Arte, y una pintura que hizo el artista, el pintor Leandro Izaguirre. Es un óleo impresionante donde aparece Cuauhtémoc mientras está siendo torturado por Hernán Cortés. Y creo que aparece otra persona allí en esta pintura, que es enorme y muy bella. La figura que muestran de Cuauhtémoc acá, pues inevitablemente me hizo pensar en el José Cuauhtémoc de tu novela. Y quería preguntarte si hay algo en la elaboración de ese personaje que tenga que ver con ese guerrero de la historia de México. Claro, su nombre se lo debe a ese guerrero. Su padre, Seferino Wieslik. Voy a contar un poco la historia del padre de José Cuauhtémoc, el protagonista masculino, porque creo que es interesante. Pero no vayas a dar muchos detalles porque si no entonces... No, no, porque viene en la segunda, como en la página 10. Seferino es un indígena en agua que viene de la Sierra de Puebla y su padre no puede ya más de la pobreza abyecta en la que vive. Y les dice, tienes que ir a la escuela y pues si tuvimos un presidente como Benito Juárez, que era un indígena zapoteco y él pudo, tú debes de poder también. Y Seferino introyecta esto y trata de ser como Benito Juárez. Solo que a diferencia de Benito Juárez, Benito Juárez era un padre amorosísimo. Benito Juárez aprendió varios idiomas. Hablaba latín, hablaba alemán, italiano, francés, zapoteco, mixteco. Entonces era un hombre, y fue el presidente mexicano que cambió la faz de este país y le dio identidad. Para mí es el más admirable político que ha habido en la historia de México, a mi juicio. Entonces, el padre Seferino se obsesiona con la conquista. Y él dice, es que parece que durante 500 años no pueden dejar de derrotarnos día a día. Alguien que le dice, bueno, en México tuvieron suerte porque no hubo un genocidio indígena como en los Estados Unidos. Él dice, sí, solo que en México el genocidio es por goteo. Ya hay genocidio rápido y genocidio lento. Y el nuestro es un genocidio lento. Y estas, le pone el nombre de José Cuauhtémoc y Francisco Cuitlago, que son los dos grandes emperadores. Así es. Ahora, hay algo importante en la historia de México. El insulto más recurrente entre ciertas clases sociales, sobre todo clases medias altas, blancas, es, cállate pinche indio. Igual que aquí en Colombia. Eres un indio, eres un patarrajada, todo eso. Sin embargo, nuestros héroes nacionales son Cuauhtémoc y Cuitláhuac. En el Cháhuacóyotl. No hay un solo monumento Hernán Cortés. Ni uno solo. Es despreciable. Despreciado, perdón. Se le considera un ser deleznable cuyas acciones fueron que hay que repudiar. Yo creo que los criollos, esta es mi teoría, los criollos, en el momento que logran la independencia para desmarcarse de la península, aquellos españoles que nacieron en México dijeron, ¿a qué recurrimos? Vamos a recrear nuestra historia y vamos hacia lo indígena y así vamos a desmarcarnos de la madre patria, ¿no? Y entonces, incluso el nombre de mi país es México, que es una palabra en náhuatl. Así es. Y bueno, el racismo es tan terrible que apenas hace 20 años, en San Cristóbal de las Casas, se dice, ¿no? Que era ley que si un indígena iba por la banqueta y te venía un blanco tenía que bajarse de la banqueta. Increíble, sí. Y sigue habiendo, sigue habiendo ese racismo soterrado. Lo dice Francisco Cuitláhuac a su padre, aunque no lo crea, siguen siendo blanquitos los que nos gobiernan. Y Seferino dice, hasta la izquierda es racista. ¿Dónde están los taínos y los negros gobernando con Fidel Castro? ¿No? Entonces, él sí tiene esta obsesión por recuperar la cultura indígena y se convierte en un activista. Pero es un maltratador. Al contrario de Benito Juárez, que se le conocía como un padre muy amoroso. Y de ahí sale José Cuauhtémoc. De ahí sale José Cuauhtémoc, que significa águila que desciende. Alguien ha puesto águila que cae, pero no es águila que cae, es cuando el águila se lanza en picada a cazar, es águila que desciende a cazar, ¿no? Y Francisco Cuitláhuac, Cuitláhuac es el águila que planea en las aguas, ¿no? De ahí vienen los nombres. Ahora, Seferino se casa con una nieta de españoles, con una blanca, porque él dice, nos cansamos de que los españoles le metieran el pene, por no decir otra palabra, a nuestras mujeres. Es momento de que nosotros, los indígenas, se las matamos a las suyas. Claro, de dar la vuelta. Y por eso se casa con ella. Y él se siente orgulloso de que un indio tiene una mujer guapa y alta, ¿no? Descendiente de de Cantábricos. Pero en esa relación también hay un hay un tema de venganza. Es decir, no solamente es el hecho de poder demostrar cómo le da la vuelta a él, sino que todo el tiempo se está vengando. Más que venganza, es revancha. No es una venganza, es una revancha, es como ahora me toca a mí, ¿no? Porque la venganza es destruir al otro, causarle tanto mal al otro como el que me causaron a mí. Y aquí es, ahora me toca a mí. Pero él le está causando ese daño a ella permanentemente, la está destruyendo. Permanentemente. Y la sobaja y lo humilla. Y sí, ella es una mujer. Ahora los mismos hijos se dan cuenta. Y hay un momento en que Francisco Cuitlava dice, mira, papá, porque la novela, los que no la han leído, está narrada en tres personas. Una primera persona, que es Marina. Una segunda persona, un tú, que es Francisco Cuitlava, hablándole a su padre en la tumba, diciendo, y tú hiciste esto, y tú hiciste aquello, y tal y tal. Y una tercera persona que narra el entretiempo entre que Francisco Cuitlava sale de una cárcel y entra a la otra. Y Francisco Cuitlava le dice a su padre en la tumba, le dice, bueno, al menos tú nos diste algo. Mi madre fue siempre una figura invisible. Y no le perdonamos que no nos haya desnido de tus ofensas. Tú al menos te empeñaste en educarnos, en hacernos hombres fuertes, porque lo que quiere hacer Seferino, según él, le hago así entre comillas, es hacer a sus hijos tan fuertes que nadie los humille por ser indígenas. Porque esos tres hijos, dos tienen rasgos indígenas, Citlali, Francisco Cuitlava, y el otro, José Cuauhtémoc, es blanco con facciones indígenas, pero es blanco. Y muy alto, porque heredan los genes del bisabuelo que medía dos metros. Son muy altos los dos. Pero él dice que nunca más les vuelvan a decir, pinches indios. Y les dice Seferino, tú no sabes lo que es que no te permitan entrar en un restaurante por ser indio. Tú no sabes lo que es que no tienen trabajo por ser indio. Tú no sabes que tú llegues a una junta y te digan, la entrada de los jardineros es por otro lado. Nunca. Ustedes van a ser los más educados, los más cultos que estén ahí, van a hablar muchos idiomas y van a ser los más fuertes físicamente. Si no les funcionan los argumentos, les van a funcionar los golpes. Y en este entrenamiento, según él, de Guerrero Águila, o de Esparto Atenas, como le llama, los destruye psicológicamente. Así es. Así es. Y además eso que estás relatando me hace pensar en por qué salvar el fuego es una novela universal. Y por qué el lenguaje y la realidad que estás expresando allí es la realidad de todos los pueblos que está en este lado de América. Y no solamente de América, porque cuando... No, no, iba a decir y también del otro lado, del otro lado del océano. Claro, porque mira, a mí el otro día me preguntaba un periodista alemán. Es que bueno, ustedes en México, la violencia, le dije, me estás hablando, tú vienes del país más violento de los últimos cien años. O sea, es un país más violento y más racista. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir que si México es el país más violento si ustedes fueron la violencia personificada? El pueblo más culto de la historia quizás que ha sido Alemania se convirtió en el pueblo más violento. La violencia puede surgir en momentos en los que tú no te imaginas. ¿Bastan las circunstancias históricas? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No se supone que era, que encabezaba la luz y la libertad y no se quedan. Y mira, en lo que está ahorita, una fuerza policial matando personas de raza negra y hispanos como si fueran sujetos desechables. Entonces, sí creo que esta novela toca temas que pueden ser comunes a varios países. Probablemente no sean comunes en este momento histórico de ese país, pero ya lo fue. Totalmente. Igual España. Hablábamos en algún momento de la vida sobre Australia, por ejemplo, lo que pasó en Australia también con los nativos. Los aborígenes. Con los aborígenes y todo el abuso del que fueron víctimas durante la colonia del Reino Unido y aún siguen siendo discriminados socialmente y su condición social es la más deprimente de toda la población de Australia. Solamente para poner un ejemplo, pues. Sí, yo, mira, yo me siento privilegiado y sí lo considero un privilegio de haber sido asesor o ser asesor de los aborígenes australianos. Voy invitado, cada número de años voy invitado a Australia a asesorarlos y me han hablado de la discriminación aún permanente y lo dice Seferino incluso en algún momento de la novela. ¿Cuándo has visto un aborigen que sea presidente de Australia? ¿Cuándo has visto un indio Crow que sea presidente de Canadá? ¿Cuándo has visto un Sioux que sea presidente de Estados Unidos? No creo que vaya. ¿Cuándo has visto un Maori que ha sido presidente de Nueva Zelanda? Los mayores índices de alcoholismo y de crimen en Australia están en Alice Springs. Así es. Allá estuve. Entonces, pues creo que es un tema que puede ser, creo que es un tema que habla, te digo, la violencia puede hablarse, todos los países han tenido grandes niveles de violencia y que ahorita estén civilizados y se vean todos monos no significa que no los hayan pasado, ¿no? Así es. Hay países agresivísimos. El otro tema que te decía de la novela tiene que ver con el sexo. Hay muchas escenas de sexo entre los dos protagonistas y hay también, creo yo, una cierta crudeza en la descripción que haces y definitivamente una ruptura de las fórmulas conservadoras tan características de nuestros pueblos y me causa curiosidad, quisiera saber si dentro del proceso de creación y luego en el proceso de edición en esas charlas que el autor tiene que tener con estas personas que lo acompañan en la edición, si hubo algo que tal vez generara resistencia o si fue un asunto que fluyó sin ningún problema. No, no fluyó, digo, perdón, fluyó sin ningún tipo de censura, ¿no? Creo que la obligación de un novelista es hacer ver donde nadie quiere ver. Yo, por suerte, vengo de una familia bastante liberal. Mis padres nunca me educaron en el catolicismo más rancio. De hecho, no me educaron en una religión y eso me permite no estar pensando en el pecado y que si esto está mal. Entonces, yo sí puedo abordar el cuerpo desde una visión más natural, por así decirlo. Y creo que incluso hay un momento en que la misma Marina se pregunta si no tiene que ver con la clase social. Dice, pues los hombres de mi clase social hacen el amor de una manera pues bastante pudorosa. Sí, así es. Donde ciertas cosas que suceden y de repente se encuentra con una manifestación del cuerpo con un encuentro del cuerpo que jamás se había imaginado. Y empieza a entender el cuerpo. Ahora, no hay que olvidar que en la novela Marina es una coreógrafa de danza contemporánea. por lo tanto, su herramienta de trabajo es el cuerpo. Así es. Y la reflexión que hace sobre el cuerpo no es una reflexión cualquiera, es ¿qué voy a expresar con mi cuerpo y qué está sufriendo mi cuerpo? Claro, se confronta a ella todo el tiempo con eso, ¿no? Hay una coreografía muy fallida que hace sobre la menstruación que ya cree que ya encontró el gran momento para tener su despegue y resulta que es un fracaso que todo le abuchean y los críticos la hacen pedazos y la pobre pues entra en depresión. Y también la novela es una reflexión en torno al cuerpo como sujeto de tortura. ¿No? Así es. Porque incluso desde niño José Cuauhtémoc es sujeto a la tortura de su padre y luego en la cárcel es sujeto a otras torturas. ¿No? Es como instrumento para matar también el cuerpo. Así es. Entonces, sí hay una reflexión sobre el cuerpo. Y el otro tema para cerrar lo que podemos hablar que podría ser mucho pero para seguir un poco las líneas de este encuentro. El otro tema del que te hablaba tiene que ver con el amor. Te he oído muchas veces diciendo que tus novelas son de amor. Incluso en algún momento en un encuentro tuvimos una reflexión y una discusión sobre eso, sobre lo que percibo que es el amor en los textos que escribes. No solamente allí en salvar el fuego, en el salvaje, en los guiones. Y esto porque yo siento que el amor en tu creación narrativa se tarda en llegar. El amor es horriblemente doloroso. Es confuso, lleva a los personajes a tomar decisiones arbitrarias, casi que da miedo sentir, ¿no? Y me da la impresión de que nunca es un amor tranquilo. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, hay varias discusiones al respecto, sobre todo entre psicoanalistas, de qué es lo que realmente quiere reprimir un sistema represivo como el sistema capitalista. que es más subversivo, el sexo o el amor. Foucault encabezaba estas baterías hacia el sexo. El sexo es difuso y por lo tanto hay que controlarlo. Pero luego vino la liberación sexual. Y bueno, dices, y sigue siendo el amor el que tiene ciertos grados subversivos. Hubo un momento en que el amor homosexual era la gran subversión. Freud, en el malestar de la cultura, dice solamente el amor heterosexual y monógamo es el que cuenta. y sin embargo Igor Caruso en su libro La separación de los amantes dice, no, es el amor lo que realmente puede crear caos y confusión en una sociedad y puede convertirse en subversivo. Entonces, cuando se habla de una novela, cuando en una novela se habla de amor dice, ay, una novela rosa, una novela romántica. No, Amores Perros es una película sobre el amor pero no es una película rosa como Alvar el Fuego es una novela sobre el amor. Ahora, el amor es lo único que nos permite subsistir como especie. Está comprobado que niños entre el cero y el año de edad, si solamente los alimentas y los cambias, mueren, se dejan morir. Si no son abrazados, si no conversas con ellos, o mueren o tienen daños psicológicos graves. lo demostró René Spitz en un libro que se llama El primer año de vida del niño. Entonces, aquí el amor sí es una fuerza caótica, una fuerza convulsa, una fuerza subversiva y una fuerza rebelde. No es, no es el ¡ay, qué lindo! No, esto provoca destrucción. El otro estaba yo en otro live y decía ¿quieren comprobar que el amor destruye? Enamórense de la mujer de su hermano. Ay, no. Iban a ver si no hay una de la novia del hijo y verán si no hay destrucción. No, 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 no. No, no, no. No demos tantas ideas. No, no, no. Hay de ver algunos baños por ahí, no te preocupes. No, no, no. Para los seguidores, ese es un pequeño resumen de lo que hay en Salvar el Fuego de la editorial Alfaguara. Espero que con estas pinceladas los hayamos dejado antojados. Compren la novela, realmente vale la pena. Y ahora pasemos a otro par de temas, Guillermo, rápidamente, y tiene que ver con lo que estamos viviendo. Tiene que ver con la cuarentena. Por ejemplo, aquí en Colombia ya hoy, lunes, empezamos la cuarta semana de la cuarentena obligada por el gobierno que en teoría termina el 27 de abril. Creo que en México oficialmente no la decretaron, pero muchos de ustedes, incluido, ¿ya la decretaron finalmente oficialmente? Sí. Ya está decretada. Ah, ok. Vale. Bueno, tú llevas muchos días allí encerrados, muchas regiones del mundo siguen conmocionadas y sea lo que sea, es evidente que la sociedad se tiene que revisar, tiene que reflexionar y tendría que cambiar. Yo no estoy tan segura de eso, pero quisiera preguntarte ¿cuál es tu mirada como ciudadano y como escritor de esto que está pasando? Mira, los que tenemos el privilegio de encerrar no podemos quejarnos del encierro porque tenemos un techo donde llegar. Hay gente que no lo tiene. Así es. Y hay gente que no tiene la posibilidad ni remota de dejar de ganar dinero un solo día. Lo que debemos replantearnos son los sistemas sociales y económicos y políticos que han permitido esta desigualdad tan feroz. ¿No? Se dijo durante muchos años presionados por el Fondo Monetario Internacional, por la Escuela de Chicago, toda esta posición de que había que adelgazar los estados, que yo creo que tenían razón en ciertas partes, pero no puedes adelgazar el estado en cuestiones tan básicas como la creación de oportunidades y la salud. No se puede. Esta teoría de Reagan y de Thatcher que fueron los que impulsaron este modelo de globalización del trickle down, de que se derramarían los ingresos de las corporaciones hacia abajo, demostró que fue falso. Los ingresos se quedaron ahí arriba. Nunca, nunca bajaron. Y hubo un sacrificio bestial de medianas empresas y de pequeñas empresas en aras de las grandes corporaciones. Por ejemplo, ¿cuántos Walmart no han arrasado con las tiendas de abarrotes locales? ¿Cuántos restaurantes de cadena no han arrasado? Digo, aquí en México los McDonald's, los Starbucks, los tal, han destruido muchos negocios. entonces, sí ha habido una depauperización de la sociedad que hay que reflexionar a fondo porque no, 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 no podemos dejar tan frágiles a tantos sectores de la población. No se puede. No, no es justo. No. Si de pronto llega al sur de México que es la región con más problemas, llega el coronavirus, eso va a ser una, va a ser una catástrofe, una catástrofe, no están preparados en el, en el sur de México, en las comunidades montañosas, indígenas, no están preparados para, no hay, no hay forma de, entonces eso creo que nos tenemos que replantear, cómo podemos incorporar a más, a más sectores de la población a los beneficios de el avance de un, de un país. México es la, la economía número doce del mundo, tiene que reflejarse también el bienestar de sus, de sus pobladores. Y esto como escritor te ha alterado de alguna manera porque esa es tu mirada de ciudad, ¿no? Y como escritor ¿qué ha pasado contigo? No, como escritor, como escritor miran, yo soy un escritor de ficción, no soy un escritor de, ni de ensayo, ni soy historiador, el tío, no soy periodista. Estos, estos eventos, obviamente uno está abierto a estos eventos, pero para que se hagan ficción, por lo menos en mi caso tiene que pasar muchos años, muchos años, muchísimos años. Ok. Yo a todos aquellos adolescentes que se quejan de que están encerrados y que ya no pueden más, digo, jóvenes como ustedes de 14, 15 años estaban en la Segunda Guerra Mundial, escondidos en sótanos a oscuras, sin calefacción, sin poder hablar y sin comida porque si hablaban los descubrieron y los mataban. Mataban, claro. y cuando esos muchachos judíos salieron, se encontraron con ciudades devastadas por la guerra. Entonces, a veces me, me digo, por favor, dimensionen, dimensionen lo que están, la experiencia. No vamos a salir a un mundo destruido, vamos a salir a un mundo con una recesión económica muy seria, pero no vamos a tener que reconstruir ciudades ni vamos a tener millones de mutilados en nuestras calles o no va a estar como sucedió en la Revolución Mexicana, no va a estar muerto. En México murió prácticamente un hombre por cada familia. Un millón de muertos en México. Una barbaridad. O sea, tú no sabes la cantidad de familias que no tenían cómo sostenerse porque faltaba una de las dos fuerzas económicas de la familia. Y la mujer con hijos teniendo que trabajar. Entonces, no estamos todavía frente a una catástrofe de ese calibre, ¿no? Sí es una catástrofe, pero no es todavía una catástrofe del tamaño de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa o la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Así es. Una cosa que sí cambió fueron los encuentros culturales. Había muchas ferias de libro programadas hace algunos días. En España ibas a hacer el lanzamiento de salvar el fuego, ibas a venir aquí a Bogotá, pues a Bogotá, yo no estoy en Bogotá, ibas a ir a Bogotá, a la Filbo, bueno, la Feria de Madrid también se canceló, en fin, todo lo que había alrededor del libro, pues como es obvio, tuvo que aplazarse. Y eso sí te obligó a ti a, bueno, a un, a incursionar en un universo que no era tan común, que es este de las redes sociales, de los encuentros digitales, todos los live, los live por Twitter, por Instagram, Instagram, por Facebook, por todos lados. Y, y pues quiero preguntarte cómo te has sentido con, bueno, te tocó finalmente hacerle publicidad a tu libro a través de estas pantallitas. Nos estamos convirtiendo en pandemials. Mira, aquí por lo menos tengo la, la enorme suerte de estar conversando contigo. Porque he hecho lives hablando yo solito y hablarle un iPad es la cosa más extraña del planeta. Aquí tenemos un diálogo, aquí tenemos un diálogo tú y yo, pero cuando te sientas en un iPad y empiezas a hablar como periquito cuando el iPad es muy raro. Ahora, ha habido cosas que me sorprendieron. No fui a la presentación el 19 de marzo a, a, a Madrid, y es una presentación vía Twitter. Ya lleva 166 mil vistas. Es la presentación de un libro más exitoso de la historia. Más vista de la historia. Sí, sí la veo. Creo que eso te traduzca en venta. Si alguien la quiere ver, está en mi Twitter arroba g-arriaga, repito, arroba g-arriaga. Si me ayudan a que llegue a 300 mil y la hacemos, le ganamos a los libros en francés, en italiano, en inglés. Vamos a hacer que un libro, que este libro, tenga la presentación más exitosa de la historia. Lo tienes como un tuit fijado, ¿no? Lo tengo como un tuit fijado. Sí, exactamente. Primero hice una apuesta con un futbolero que me dijo que nunca una presentación de un libro iba a ser tan vista como un partido de fútbol. Le dije, ¿cuánto vas a que sí? Dijo, no, hombre, yo tenía 60 mil vistas y puse la apuesta y la generosidad de la gente en Twitter me hizo llegar a rebasar los 123 mil en tres días. Sí, sí, sí lo vi. En tres días, entonces ya gané una cena, pero sobre todo creo que ganó el libro. Ahora, sí ha habido un diálogo mucho más directo con lectores que no podría yo haber visto de otra manera que he leído sus comentarios mientras estoy en vivo y eso me parece que es interesante, ¿no? Entonces, pues sí, me convertí en un pandemial. No, y aparte ahora tengo que grabar muchos videos, yo no sé ni cómo mandar videos, por favor, ¿no? Porque los videos de WhatsApp te dan 35 segundos y luego te dice grabamos un video de 20 minutos y ¿cómo lo mando? Sí, soy testigo de eso, gracias, gracias, me quedé esperando un video, creo que tres semanas, muy querido Guillermo, gracias. Oye, ¿sabes qué? Sí lo grabé, nunca pude mandarlo, no supe, tuve que recorrer, puedes preguntarle al editorial, me tardó semanas en mandar uno porque no sé cómo hacerlo, porque yo lo decía, lo grababa en WhatsApp y te lo trataba de mandar, decía que no, que era muy, que era muy pesado, te lo mandaba por correo y me decía que rebasaba los 25 megabytes, entonces con mis hijos, yo te dije que le dijeras a tus hijos que te ayudaran, sí les dije, pero sí, estaban sus cosas, ellos también tenían muchísimo trabajo y cuando ya me hicieron caso fue hace apenas tres días, pero te lo mando, te lo mando, te lo puedo mandar. por favor, por favor, por favor, esto es para una, para una campaña que se llama aquí numeral, un libro, un fragmento, una emoción y al señor escritor le pedí este video hace creo que cuatro semanas y el relojito hace y no ha llegado, pero bueno, más que creen que ya se había acabado la campaña, creen que era como de tres días. No, ahí sigue. Bueno, mira, Guillermo, hay varias preguntas de personas que han estado en el chat, en esta conversación, Dorel Ramírez de Managua te dice lo siguiente, en el proceso de escribir tus novelas estás pensando automáticamente en la conversación para el guión, ¿podés hacer una novela sin pensar en su traducción cinematográfica? No, 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 para nada, o sea, lo menos cinematográfico que hay es salvar el fuego o el salvaje, o sea, no, 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 jamás pienso eso, al contrario, mis películas están influenciadas por mi, por mi, mi trayectoria como novelista porque antes que escribir películas fui novelista, no, 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 jamás, jamás, esta novela yo creo que es sumamente compleja de adaptar, ya he dicho yo que yo creo que no se puede pero que siempre cuatro millones de dólares por los derechos me van a convencer muy rápido. Bueno, John Jairo Palomino Lozano de Colombia, ¿cuál es el autor mexicano que más lo ha influenciado o más le gusta y qué opina de García Márquez? Mira, son dos autores mexicanos que me han influenciado de manera definitiva, Martín Luis Guzmán que escribió La Águila y la Serpiente que se los recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica en Bogotá o, y por supuesto Juan Rulfo creo que esos dos son los dos grandes escritores mexicanos de ficción del siglo XX y son los que más me influenciaron y García Márquez ¿qué puedo yo decir? Pues es un monstruo es también una gran influencia y García Márquez me dio una lección que se llama Inmedia Res ¿qué significa Inmedia Res? significa en latín a la mitad de la acción y voy a decir cómo lo hace García Márquez muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el general Loreno hoy en día había de recordar aquella remota tarde en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo ya de entrada te está diciendo lo van a fusilar sí, sí qué lindo el día que lo iban a matar aquí hay una cacofonía de mi querido Gabo pero el día que lo iban a matar Santiago Nazar fue esperar el buque en el que llegaba el obispo ya te está diciendo el día que lo iban a matar uno frente al pelotón entonces García Márquez ya es un genio García Márquez es un genio aquí lo consideramos micha y micha colombiana pero también tiene su parte mexicana porque aquí vivió y total total vivió muchos años allí Dani Díaz te pregunta ¿cómo narras la violencia manteniendo las otras complejidades de la humanidad de tus personajes? mire yo creo que si algo me ha permitido ser cazador es observar la naturaleza en su estado más puro cuando voy a cazar con arco y flecha me quedo horas y entonces veo la naturaleza tal cual y eso me ha permitido entender que mucha de la naturaleza humana viene del animal y que somos una paradoja y que somos una contradicción y creo que mi obligación como novelista es recoger las paradojas y las contradicciones de la naturaleza humana que son reflejo palpable de las contradicciones y paradojas que vienen desde el mundo animal ok dos preguntas más una de Ariel Alejo que dice el salvaje me recordó mucho en algunos pasajes a amores perros creo que algo de esto había en otra pregunta ¿algún chance de ver esta novela adaptada al cine? pues si si alguien me convence ¿no? como decía Hemingway take the money and run agarra el dinero y corre ¿no? pero tú ahora me meto yo ¿tú estarías de acuerdo con que alguien distinto a ti hiciera una versión de lo que te escribiste? sí sí yo no quiero ser incestuoso ok ok que paguen bien eso sí muy bien que paguen muy bien ya dije que son 4 millones de dólares si no no eso no es nada eso ya te los paso por aquí y deciré Elizondo dice en estos tiempos donde la información por internet es instantánea cuando dices que tú no investigas como método significa que no usas bibliotecas o recursos históricos puedes expandir más sobre tu proceso creativo cómo desarrollas tus personajes sin investigación mira yo lo que procuro hacer ¿quién hace la pregunta? deciré Elizondo deciré yo yo procuro que la vida sea la que me alimente de lo que lo que voy a escribir en la vida me he cruzado con con muchos personajes me he cruzado con exreos me he cruzado me he cruzado con gente que ha matado gente me he cruzado con gente que ha sido infiel me he cruzado con gente que he visto gente que maltrata a sus hijos por ejemplo en la novela Seferino cuelga a sus hijos los mete una jarra y los cuelga a cinco metros con una polea yo vi me enteré de eso de un padre que hacía eso también con sus hijos es una barbaridad los colgaba de un para que ya los dejaba tres cuatro días para que se hicieran hombres de verdad tenían ocho nueve años los niños pero ahí los dejaba trepados les dejaba agua y comida y hay que se arreglen una barbaridad entonces esa yo no he vivido para escribir novelas pero he procurado que sea la vida la que me alimenta y si no la imaginación pero siento que investigar me quita me empieza a hacer me está llevando otro terreno sé que hay amigos que investigan sé que hay amigos por ejemplo en el cine conocí a Peter Morgan el escritor de La Reina o de Crown o de Rush y él decía lo más importante para un escritor es investigar yo decía yo nunca investigo entonces pero a mí en el proceso yo prefiero que la vida sea la que me haya alimentado lo que voy a escribir y si no inventarlo imaginarlo me piden que te haga una pregunta más para la audiencia de Centroamérica Daniel Villatoro García ¿qué piensa sobre la producción centroamericana en literatura y cine? ¿hay autores a los que tiene en la mira? claro para empezar Sergio Ramírez o sea ni más ni menos Miguel Ángel Asturias son ya con esos dos ya con esos dos Centroamérica tiene para bailar a muchos ¿no? esos son dos grandes escritores centroamericanos me piden otra más Raider Fong pregunta ¿visitaste alguna cárcel antes de escribir el libro? ¿o tienes alguna experiencia del proceso en las cárceles y las diferencias que hay entre reos? no no conozco ninguna cárcel mexicana no investigué las cárceles mexicanas la única investigación que hice fue investigar en qué en dónde se encontraba el reclusorio al norte me rehusé incluso hasta ver fotografías vi unas cuantas cuando estaba investigando donde quedaba vi unas cuantas fotos pero procuré no verlas en Estados Unidos sí estuve en varias cárceles porque hice una película que tiene que ver con el mundo carcelario me tocó cárceles vacías y el tipo que nos llevó que era un custodio me platicó todos los horrores que sucedieron ahí luego estuve en una prisión estuve en prisiones en Tennessee con reos activos entonces sí 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 he estado en cárceles en Estados Unidos y he tenido aquí amigos desde que conozco a ese chico que han estado en la cárcel y tuve largas conversaciones con Álvaro Mutis cuando yo era joven sobre su experiencia en Lecunberg Álvaro Mutis es un escritor que admiro muchísimo él fue leyó mi libro de cuentos retorno 101 cuando era manuscrito se lo entregó mi cuñado de la mañana que era su amigo me llamó en la tarde y me dijo ya leí tu libro este y este y este y este cuento me encantaron sigue como escritor no pares y luego lo iba a visitar a menudo en su casa Hidalgo 10 creo que era su dirección en San Jerónimo Álvaro Álvaro Mutis bueno muy bien no olviden le cuento esto otra vez a los oyentes por si no estaba antes del principio que este miércoles es la conversación que tendrán la escritora Laura Restrepo también colombiana con el periodista español Francisco Javier Sancho más a las 2 de la tarde hora de México y Colombia y 22 horas hora de España y a ti Guillermo te doy las gracias por esta charla espero y te deseo como siempre te lo he dicho que te compren muchos libros que Salvar el Fuego sea más exitoso de lo que ya es a mí quiero decirles que si alguien se lleva a este muchacho a su casa en su cuarentena me voy a sentir muy honrado que me lean espero que les guste y que les traiga la posibilidad de un diálogo con ustedes mismos que así sea yo sí espero que eso ocurra un agradecimiento muy especial por este espacio al Festival Centroamericano Cuenta que como también lo decíamos es presidido por quien tú acababas de mencionar por el escritor Sergio Ramírez y bueno y que vengan más espacios como este de creación de literatura y de buenas charlas me despido entonces con un abrazo desde aquí desde la zona cafetera en Colombia un beso para ti y un abrazo para todos yo también un beso para ti y un abrazo para todos muchas gracias por escucharnos y gracias Centroamérica Cuenta chao Chau Chau